Arby 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 Eso de allá atrás me le pegó, pa' que se lo gozó como Tego. Ah, la armo y la desarmo como Lego. Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego. Ella se vistió de nego y no es un velorio. No le gusta la fama, quiere a José Osorio. Cafa Versace como Notorio. Voy a ser leyenda, eso es notorio, obvio, eh. Yo vivo en medallos, me doy vida buena. Al que me tire la mala, le tiro la buena. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que estamos pegados como a los tiempos de rica arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Dale hasta abajo, mami, que no te des pena. Sé lo que te corre por la pena, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga que la deje marcar. Lo prendo al frente de los guarda, esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga que la deje marcar. Lo prendo al frente de los guarda, yo al frente de la me lo guarda. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos, brujos que a pescar te llevan. Eh, eh, eh. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos, brujos que a pescar te llevan. Eh, eh, eh. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas.